Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Buenos días Buenos días, Sofí Buenos días Vamos a ir al Hallyu Fest que organizó K-Magazine Así es que ¡Vamos, Carly! ¡Ven, Carly! Dí hola Dí hola, buenos días Ya vamos en camino Mírenla Infieles, ah no Mírenla 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 Ya llegamos a la ciudad Bienvenidas provinciales Y apenas son las 11 Vamos muy temprano Miren aquí también es como Miami Con sus palmeras ¿Cuáles? Esas que pasamos No es cierto Las primeras O sea, sí sé la diferencia Entre un agave y una palmera O sea Ya soy casi provinciana Miren muchachos Esa área de ahí de casas Es como en Corea, ¿verdad Jessy? Sí, en Itaewon Así como Itaewon, Hanandong Así se parece De hecho volteamos Sí, ¿qué está pasando? ¿Nos transportamos o qué? Y esta de la parte Que está por la YG Que está el río acá? Ah, sí, aquí Acá está Podría estar el río Han Y aquí ya como directo Hacia el aeropuerto, ¿no? Ajá Y acá está la YG Ese toque es una Es una cómex, ¿no? Sí Háganle cuenta Para que vean que no es tan diferente No, no es tan diferente O sea No, es que sabes qué Yo muchas veces Me han preguntado Y yo he dicho Que a mí Que a mí Seúl me recuerda mucho a México En muchas cosas Claro, aquí hay más contaminación Basura Polis Así Pues ahí se andan dando, ¿no? Sí Pero sí, Ciudad de México Es muy padre La verdad es que a mí me gusta mucho Sí Pero también pues La respeto O sea, me da mierda Yo antes venía mucho Pero pues ya después Me gustaba El centro también me gusta Me gusta chacharear De hecho ahorita Hoy nos toca ir al centro Vamos a chacharear No sé si podamos ir a chacharear ¿Por qué no vamos a remar a Chapultepec? Porque me van a doler los brazos Sufi nunca ha ido a remar a Chapultepec Te lo puedo apostar Sí, la he llevado de chiquita Pero ya ni se ha de acordar Es muy ancha Ay, tú pues Ya ves, no se acuerda Ya estamos en la ciudad Bueno, ya estábamos en la ciudad Pero ahora sí ya se siente Que estamos más en la ciudad Porque estamos en un centro comercial ¡Tarán! Solo vamos a hacer un poquito de tiempo Para llegar allá A la hora que es Oigan, ya estamos aquí Esperando a que empiece Creo que va a empezar un poquitito más tarde De lo que habían planeado Pero ya estamos esperando Ya va a empezar el taller de K-Beauty Y siento que deberíamos estar ahí A que nos quiten las ojeras Oigan, ya estamos esperando adentro Oigan, ya estamos esperando adentro Ahí está, somos Oli Freaky Perro Oigan, ya vamos a salir Estoy muy roja Tengo muy... Estoy muy nerviosa No sé, aquí están Sol, Flor, Onirs Onirs, Onirs Oficiales Ellos son Onirs Oficiales Ahí está Jun Caramelo Bebé Pues ahorita vamos a salir Nos acompaña Gisela de Double Trouble Vamos a comenzar con Double Trouble Sí Cuéntenos un poco ¿Quién es Double Trouble? ¿Y qué es lo que les impulsó A hacer su canal Y a tocar temas de Corea y Asia? Mana hace un poquito más de cuatro años Cuando estábamos volviendo en Corea Y empezó porque En ese momento No había como youtubers Que hicieran videos de Corea Que hablaran español Oigan, ya terminó Hacía muchísimo calor Y ahorita vamos a ir a ver a Jaden Pero no se los voy a pasar Porque copyright Bye Oigan Nos desmayábamos de hambre Y tuvimos que Pues parar a comer Antes de regresar a Querétaro Miren, venimos a un lugar Donde dan panecito Y este Chimichurri Y estamos esperando nuestra comida Miren que delicia Y es like Todo es like Del tocino El queso grasoso aquí La cebollita Las cebollitas En aceite De hecho el aceite Es como nada más virtual Virtual, sí Sí es Aromático Ajá, nada más Es agua Agua Se lo hacen pasar como aceite Miren Miren esto Miren esto Me voy a comer un chilito Me voy a comer un chilito Me voy a comer un chilito con cacio ¿Quieres hacerlo así mientras lo saco? Miren Miren ¿Quieres hacerlo de su corte? Este, sí está bien Sí está bien Y calcio Y calcio Cebollita con chilito Como Corea 2 Pero bonita No, no Porque dijiste que no nos ibas a dar hamburguesa ¿O eso dice ella? Eso dijo Sofía y yo vamos a compartir este y la lasaña de allá Pues sí muchachos Esto vamos a comer Algo humilde Ay, perdón por mi dedo Fricol Provecho Provecho muchachas Provecho Oigan, ya terminamos de comer Y no les conté hace rato Porque Creo que íbamos después con prisa No sé por qué no les conté Pero hace rato cuando llegamos Fuimos a un centro comercial Y estábamos dando la vuelta Y no sé si ustedes vean Una serie que se llama Rosario Tijeras Pero hay un chavo que sale ahí Que le dicen Guarro, guarro Y es este Cristian Chaves Que era el de RBD Y estaba en la plaza Entonces pues ya Le pedimos una foto Se los voy a poner aquí Para que la vean Porque Somos fans de Rosario Tijeras Y ya terminamos de comer Y ahorita ya nos vamos a apurar Y ya nos vamos a Querétaro Porque son como las 6 Y ya van a ser las 7 de la noche Así es que Nos vemos en el camino Bye Miren que bonito se ve desde aquí Adiós, bye Así como tú Iba a preguntarlo del ombligo Pero dije Me voy a esperar Hasta que ya pueda yo grabar bien Agustín Miren ahora Si vean que bonito Así Así Seúl Igualito Igualitito Ahí está la YG Así van a Aquí van a terminar Sus oficinas Ahí se ve súper bonito Oigan Tenemos una duda Veníamos platicando Pero pues como traigo el GPS No podía yo grabar Y estábamos hablando No sé por qué estábamos hablando De los ombligos Así de cuando te aprieta el pantalón Entonces Jessy decía Que Ella cuando se tocaba el ombligo así O sea cuando me lo aprieto Cuando se aprieta el ombligo Lo siente hasta la Entonces Pues nos preguntaba Sofía a mí Si nosotros nos pasaba Que sentíamos igual Y le digo que yo nunca O sea Por más que me apriete el ombligo Nunca lo he sentido así Y pues quería saber Si a ustedes Si les había pasado Miren que hermoso Miren que hermoso Miren que hermoso Miren que hermoso Número dos Órale Ahora sí Qué hermoso Número tres Mira Qué hermoso No es que de por sí Saben que Esta carretera Es bonita Y pues ahorita Nos está tocando El atardecer Pues está padre Yo por eso Ya me acomodé Claro Te iba a levantar La parada No NIR Eso es peligroso Miren que más en las 8 Pero ya va en chanclilla También Yo pues ya me cambié A una playerita ¿Por qué? Pues comodidad Primera ¿Por qué no te cambiaste Y bueno Cuando estábamos Esperándote Afuera de la tienda No hay exhibición No, no Me cubrí todo ¿Por qué crees Que mi novio Nos está siguiendo? Hemos regresado Al Gangnam K-pop café Ya llegamos Pero ya es muy tarde Ya creo que son las 9 y media Estuvo pesadito Oigan miren No les había enseñado Pero hoy me dieron Este regalito Muchísimas gracias a Liz Que se acercó Y me dio esto Me dijo que ya tenía Rato que me lo quería dar Así que qué bueno Que por fin se nos hizo Liz La que se cree perico ¡Suscríbete al canal!